Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas de Agritotal.com desde Agroactiva 2013, estamos en esta oportunidad con el ingeniero Gonzalo Bravo, gerente comercial de KWS. Gonzalo, ¿cómo están viendo la pre-campaña maicera específicamente en cuanto a lo que tiene que ver con el volumen comercial de este año versus años anteriores y qué perspectivas tienen para la campaña 2013-2014? Bueno, este año estamos notando, digamos, en general hubo un atraso en la fecha de siembra del año pasado por razones básicamente climáticas que generó también un atraso consiguiente en las fechas de cosecha y por lo tanto eso se trasladó hasta la campaña anticipada de este año. Con lo cual estamos notando simplemente por atraso en las fechas de cosecha una situación quizás un poco más fría en cuanto a la demanda de semillas que en años anteriores, no tanto básicamente por un problema de fechas de cosecha. En cuanto a superficies, creemos, y un poco la demanda de nuestros productos así lo muestra, vamos a tener una campaña con un piso de la superficie de maíz del año pasado, aunque no nos extrañaría un incremento en el área. Esto de la mano básicamente de que fue un cultivo que con los precios actuales y en términos relativos, el maíz recuperó un poco su nivel de rentabilidad. Y en cierta manera le empezó a discutir a la soja que hasta hace un año era casi la vedette por rentabilidad por parte de los productores. Bueno, esta situación nos está generando, quizás en años anteriores ya llegábamos a Agroactiva con una demanda de compra anticipada mayor, este año quizás la demanda fue un poco menor por desplazamiento en el tiempo, pero somos muy optimistas en cuanto a la superficie del cultivo de maíz, somos muy optimistas en cuanto a que vemos que los productores, digamos, que trabajan con buenos niveles de tecnología, están entusiasmados con respecto al año que tienen por delante. Bien, y en cuanto a lo que tiene que ver con la oferta a nivel de financiación hacia los productores, desde la empresa, ¿cuáles serían los puntos a resaltar? Bueno, los puntos más importantes es que las empresas trabajamos junto con los productores, porque estamos en la misma cadena y escuchar a los productores es una parte fundamental de nuestro plan de trabajo porque debemos adaptarnos al mismo negocio en el que están involucrados ellos. Ese es el motivo por el cual en los planes de financiación tenemos previstos planes con tarjetas rurales, con convenios muy interesantes desde el punto de vista financiero, con tasas de interés cero para una cantidad determinada de días libres. También tenemos condiciones muy ventajosas de financiación con cereal, hay productores que están en cereal y que tienen la expectativa de que su cereal vaya a aumentar en precio y bueno, estamos tomando cereal con precios a fijar a futuro, que es una herramienta muy interesante y finalmente estamos financiando en pesos con tasas de interés financiero absolutamente razonables. Así que tenemos un abanico de opciones de financiación acordes a la economía de los productores. Bien, volviendo un poco a lo que tiene que ver con el cultivo de maíz, me interesaría tener la visión desde la empresa en lo que tiene que ver a el maíz en zonas con más limitaciones, más marginales, hoy se está escuchando bastante el tema de menores densidades, maíces más prolíficos que en algún caso un año bueno puedan llegar a compensar un poco de rendimiento, pero que por lo menos aseguren un piso de rendimiento y le empiecen a competir palmo a palmo las hojas en las zonas marginales. ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Ven como un proceso que se viene y que se va a instalar? Sí, no hay ninguna duda que el maíz desde el punto de vista agronómico y con los últimos avances en mejoramiento genético, en programas de mejoramiento como el programa KWS en el cual el estrés hídrico es un componente fundamental, es lo único que hay en común en todos los cultivos de maíz, en todas las regiones productoras argentinas y en todos los años si uno tiene que poner una palabra en común es estrés. Cuando uno trabaja por estrés deja de pensar quizás un poco tanto en el techo productivo que es algo que ningún productor a campo obtiene y empieza a pensar en aumentar no el techo sino el piso productivo. Y en base a esto la tendencia por lo menos en nuestros híbridos más modernos es un excelente comportamiento en bajas densidades que se adaptan perfectamente bien cuando hay estrés, la baja densidad del cultivo se adapta muchísimo mejor y el rendimiento lo puede aprovechar porque justamente estos híbridos modernos tienen la capacidad de compensar por su espiga, por fijar un mayor número de granos y a su vez que estos granos llenarlos adecuadamente y obtener muy buenos resultados. En conclusión, en todas las regiones con limitantes y lo hemos visto este año en la práctica, en fecha de siembra tardía o en lugares en donde el ambiente ha sido más limitante, el modelo de maíces modernos con buena tecnología pero con baja densidad de plantas es una alternativa que sin duda contribuye a la rentabilidad de los productores. Bueno, muchísimas gracias Gonzalo, seguimos en la hora activa 2013. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y como siempre seguimos en contacto con ustedes y la comunicación que representa Agri Total para todos nuestros planes de trabajo es una parte fundamental, así que gracias. Gracias.